¿Qué sentido tiene celebrar el día de San Valentín o el día de los enamorados si voy a tener que vaciarme toda la cartera? Para que la morra se vaya con otro después. Ah, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión que es el mes de los engañados, porque así le vamos a decir, quiero mostrarles a ustedes un atacazo artístico que se me ha venido. Así que sin más que decir, comenzamos con este video. No, esta vez no voy a ser musulmán porque eso ya se acabó. La política al carajo. Bueno, ¿cómo están? Y como se me ha venido un atacazo artístico, lo que vas a necesitar para esto será una especie de figura de corazón como esta. Y lo que vas a necesitar es un marcador de estos, bueno, no es por hacerle publicidad. Y vas a escribir lo siguiente, vamos a ver. Agarras el marcador y escribes sobre él. Muy bien, ahora sí, lo que vas a hacer en ese corazón es vas a escribir lo siguiente. Como sé que ustedes son unos forever alone, igual que yo, y que no tienen oficio que hacer más que estar en la computadora. Van a agarrar un corazón y le voy a dar este mensaje soberbio para todos ustedes. Muy, muy, muy soberbio. Soberbio, soberbio. Y dice así el mensaje. Ella no te ama. ¡Oh! Espérame que tengo que poner este volado aquí bien. Muy bien, como ha venido el rescate de todos ustedes, les voy a dar, como yo soy tan bueno con todos ustedes, miren como los trato, como los quiero, como los aprecio. Para que vengan a mi canal, para que se suscriban, para que compartan, para que le den like a todo este volado. Que este volado que tengo aquí, es el guión, y estoy poniendo un buen musicón. Pero el internet es una, pues, lastimosamente una especie de basofia. Así que vamos a iniciar. Maimelo, no te pauses, y si te pausas, pues, vete muy al demonio. Estos sí son ya tips que te voy a dar en este 14 de febrero, que sos un forever alone, como yo. Uno de los tips que te voy a dar es que te pongas a jugar videojuegos. Sí, agarras tu control de estos, de Acora o de Adolar, de ahí, de los del Ciber Johnny, de ahí, de San Juan Lonualco. Lo compras, aunque este que me vendió ya algo chapa, pero ni modo, hay que hacerle publicidad a Johnny. Agarras el control y te pones a jugar un buen videojuego. Esa es una de las cosas que puedes hacer este 14 de febrero, si te sentís solo y con ganas de cortarte las venas. Número 2. Poner un buen rock pesado. No hay mejor cosa que poner un buen metal. Sí, aquí está haciendo calor, me van a disculpar, pero necesito la toalla. Esto de filmar con este sol es un poco difícil. Muy bien, lo que vas a hacer es que vas a poner un buen rock metal. Le vas a dar todo el volumen y vas a ponerte a hacer la famosa mediada de cabeza, como todo el mundo le hace. Yeah, va. Entonces, esa es una de las cosas que puedes hacer este 14 de febrero. La número 3 es ver una película de terror, sí. ¿Qué son esas niñadas de ponerte vos a ver Crepúsculo? ¿Pero qué son esas estupideces, carajo? No, vos te tenés que ver una buena película. Podés ver Transformers, podés ver Cadáver, podés ver El Exorcismo de Emily Rose, podés ver, qué sé yo, un montón de películas más. Podés ver, este, intensamente caricaturas, Hotel Transilvania, lo que se te dé la gana, Toy Story o qué sé yo. Esa es otra de las cosas que tenés que ver. Nada de cursilería, porque si la ves, déjame decirte que estás más condenado a quedarte solo y a estar siempre en tu cuarto encerrado como un holgazán que realmente eres. La cuarta cosa que se puede hacer este 14 de febrero es jugar fútbol. Sí, agarra tus cosas y andate con tus tacos al campo, al más cercano. Bueno, a mí me va a tocar ir al Pipil, aquí en San Buenonalco, a ir a jugar un rato para distraer tu mente y no pensar en que eres un asqueroso miserable porque ninguna mujer te quiere o te ama. Excepto tu madre que lastimosamente está ahí porque te tiene lástima. La siguiente cosa que puedes hacer este 14 de febrero es agarrar todo el billullo que tenés, o sea, el billete, o sea, las bolas, o sea, el money o como le querrás decir en tu país. Irte a la tienda más cercana y comprar toda la porquería que querrás meterte en tu estómago. Sí, si querés morirte en tu soledad o ponerte a ver una película depresivamente, como ya te lo recomendé, agarras todo eso, te lo comes. ¿Qué calor haces? ¿Me podrían comprar aire acondicionado, por favor? Gracias. Entonces, lo que puedes hacer es eso, irte a la tienda más cercana y comprarte todo lo que vos querrás. O si no, te puedes ir a comprar una pizza ahí en Unalco's Pizza, aunque le estamos haciendo propaganda tan... Más o menos, más o menos. La siguiente cosa que puedes hacer si sos un asqueroso melancólico es agarrar tu... Es agarrar tu dinero, o sea, el billete que vos tenés, te lo agarrás, le hablas a tu chero, el que tenga moto, y le decís, hey, man, vámonos a la playa. Como dice la rola, vamos pa' la... Vamos pa' la playa. Entonces, eso es lo que vos podés hacer hoy en estas fiestas de San Valentín, aunque no sé a quién se le ocurrió semejante fiesta, ya que sirve nada más para que vos te gastes el billete en la morra, que al siguiente día te va a dejar por otro. Sí, ella no te ama. Lo lamento. La siguiente cosa que podés hacer si eres un tipo serio es que te podés ir a trabajar, compadre. Sí, trabajar. Porque si no trabajas, no comes. Y si no comes, no vivís. Y si no vivís, no gozas. Entonces, por eso tenés que hacer eso. Mejor irte a trabajar. ¿Qué si la mujer te llama? Bueno, si tenés mujer, qué suerte por ti. Déjame decirte que toda tu quincena se te va a ir en una sola noche de una cena. Sí, como yo lo hice una vez por imbécil. Así que te recomiendo, no hagas esa estupidez de llevarte a tu mujer o a una de tus viejas un 14 porque la vas a ilusionar y el siguiente día se va a buscar otro mejor que vos. Sí, igual te vas a quedar frienzonado o solo. Y peor si eres de esos cursis que le da todo a sus amigas. Te vas a quedar en la frienzon. Sí, son ustedes diabólicos. Pero esto sí es lo mejor de febrero y aquí va para todos los hombres. Esto es lo mejor que se puede venir para todos los hombres. Qué mujer y qué cursilería. Qué, 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 qué. Que todas las que vean este video y qué, 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 qué. Después lo vamos a hacer para las mujeres. Pero ahora yo les voy a decir que esto es lo mejor que se nos puede venir a nosotros en febrero. Aunque 14 cae jueves este mes, allá está mi calendario, allá está Najib. Aquí Najib. Entonces, lo que podés hacer este 14 de febrero, pero como va a ser antes, claro, y lo que todos los hombres estamos esperando, bueno, al menos yo eso estoy esperando, es que te podés ir a ver los partidos de la UEFA Champions League. ¡Suscríbete al canal! Así como lo oís, ya lo podés ver en el canal 4 Tradición en Novela, o lo podés ver en Cable si sos de esos adinerados, como se le podría decir, va a los que tienen feria, o te vas a Roja Directa en Internet y te podés ver el partido de la Champions que más te guste. Ah, ¿no querés estar en la casa y te sentís deprimido y que el mundo es una basura porque estás solo? Tranquilo, papá, agarrás el billete, te vas a cualquiera de los restaurantes de bolo que hay en San Juan, no, no, algo, o de cualquier otro lugar. Bueno, el tanto que promociono este pueblo donde vivo, hombre, y esta gente no apoya nada, hombre, apoyen, hombre. ¡Namba, yunco! Bueno, entonces, te vas a cualquier chupadero y te das un sick pack de pura birra. No, no es que te esté induciendo a hacer bolo, simplemente sé que tu vida es tan desgraciada y que ella no te ama, otra vez te lo recuerdo, para que puedas hacer eso este 14 de febrero. Y estos son algunos de los tips que te he dado, para que veas como Mansuki te aprecia y que te desea lo mejor, a pesar de que ella no te ama. Entonces, por eso es que te hago ver estos consejos, bueno, tips, o como le querrás llamar, para que vos disfrutes bien al suave este 14 de febrero. Advertencia, todo lo que te he dicho es para que vos querrás o no hacerlo, pero no me vayas a echar la culpa después si amaneces incunetado en las calles de tu colonia, de tu barrio o tu pasaje, o peor aún, embolsado. Así que, no te preocupes, papá, 14 de febrero solo es el consumismo. Ya vas a ver que al día siguiente la mujer te va a estar engañando. Bueno, y esto ha sido todo en el video de ahora, espero que te haya gustado. He tenido que usar la toalla varias veces, porque aquí, lastimosamente, la economía está muy difícil y hace una calor del demonio. Y muchas gracias por haber visto este video, no olvides compartirlo, suscribirte y darle like. Le tuve que decir a todo mundo que ella no los ama. Gracias.